Con Aion Portal Beneficios nos esforzamos para estar más cerca. Será muy fácil registrarse en el portal ingresando datos como número de póliza, número de empleado o certificado y correo electrónico. Llegará un correo electrónico con todo lo que se necesita para poder ingresar. Se podrán adjuntar documentos como facturas, recetas y estudios de laboratorio y se podrá elegir el trámite a realizar. Se podrán escribir comentarios para que se dé seguimiento a las solicitudes y se verifique el estatus de estas. El asegurado podrá buscar su clínica o médico desde la red médica y descargar el formato que le corresponda para poder realizar su trámite. El asegurado podrá verificar la respuesta de su trámite o siniestro y ver detalles sobre el mismo. Al resolver la situación se podrá notificar al titular la respuesta. Él podrá imprimirla y descargarla en su computadora o smartphone en el momento que quiera. Se podrá visualizar la credencial del seguro en todo momento. Existen muchos más beneficios como reportes e indicadores que ayudarán a medir tiempos de respuesta y satisfacción del servicio, que se actualizan en tiempo real para poder tener un mejor control de lo que está pasando al momento. Para el asegurado desarrollamos Aeon Pocket Mobile, que podrá descargar desde su smartphone de una manera práctica y sencilla, donde tendrá los mismos beneficios que en la web. Además podrán comunicarse al call center de Aeon o a su aseguradora cuando quieran. Así que ya lo sabes, Aeon brinda soluciones a tu alcance de manera segura y confiable. Bienvenido a la comunidad Aeon.